Vienen canciones, vienen corridos románticas, de todo un poco, rancheritas, corridos fuertes, corridos tranquilos y también vienen, vienen un corrido por ahí, algo de, al estilo viejito, pero pues algo bueno para los que les gustan los corridos viejitos y todo ese rollo, esto es un corrido que pues, está perro, no me gusta Se le va Anda enojado el gobierno, porque no puede agarrarme, y el día que canten los mudos, van a poder atraparme De la jaula me les fui, sin siquiera despenarme Saben como me las gasto, pa' que se andan enredando El algoroto que cargan, no más pa' mamá me está dando Comen y viven de mí, para que la andan jugando Y está más claro que el agua, que conmigo no se puede La inteligencia es tributo, que no cualquiera lo tiene Cerebro tengo y le sobra, y eso es lo que más les duele Y eso es lo que más les duele, dice el corrido por ahí Este, pues ahí quedó más o menos, algo de lo que viene, para que lo vayan conociendo Anda enojado el gobierno, se llama ese Les presenté el legado del viejo, el picotón, y anda enojado el gobierno